Recording in progress Ustedes escuchan esa voz cuando inicia la clase Sí, ingeniero, cuando usted entra Buenas noches, perdón Buenas noches, recording in progress Como quien dice, lo estábamos vigilando Lo estábamos vigilando Bueno, vamos a pasar lista Ya vimos a Ángela por ahí Sí, buenas noches Buenas noches, Ana Margarita No la veo Brian Tampoco Sí, presente Ah, ya lo vi, ya lo vi Brian Edwin No Héctor Héctor Mauricio Parece que no Iris Lisset Isaías Aquí, buenas noches Ya lo vimos ahí, ya lo vimos Jasmine No Juan Elizabeth Ahí está, ya la vimos Gracias, buenas noches Bueno Lester Ahí anda Vicente, buenas noches Ok Lucero Ya la vimos por ahí Eh María Inés No Maritza Ya la vimos Buenas noches Buenas noches Norma Norma Eugenia Norma Eugenia Ruth Anabel No Ajá Ya la vimos Va ingresando ¿Verdad? Wendy Sí También Zulma Aquí, ingeniero Bueno, bueno Vaya, voy a repasar Los que Me parecen como Ausentes Ana Margarita Ana Margarita Edwin Ahí está Mauricio Tampoco Iris Lisset Presente, ingeniero Acaba de ingresar, ¿verdad? Sí, hace dos minutitos Va Jasmine Yasmín 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 No está María Inés Wendy ¿Tiene compu A la vista? ¿Tiene compu No le escuchamos Sí Ah, es que vemos como que Ten en camita No, pues ten en la compu Ah, ya, ya, ya Ya se la vimos ahí Eh, María Inés ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Norma, Eugenia? Tampoco Bueno Ok, señores Hoy sí vamos a entrar Más de lleno Todavía Con lo que se llaman Gráficos Eh, yo voy a ir Explicando Los pasos Despacio Tranquilo Y usted me va a ir Siguiendo Ahora sí Vamos a hablar De aquello De que Tenemos que En base Al tipo Al tipo De datos Que tenemos En la tabla Así vamos a elegir El gráfico Correcto Porque como ya he dicho Varias veces No solo es de hacer un gráfico Ya, va, ya Ya lo hice Hay que lo vean Y si me entienden Bien Y si no También No Tenemos que hacer Que el dato De la tabla Que tenemos disponible Se refleje Correctamente En el gráfico Más adecuado Y para esto Pues voy a Compartir mi pantalla Ah, por cierto Les cuento Ya mañana Terminamos Ya sabía Mañana es el último día Mañana se gradúan Con honores Qué rápido En general ¿Cree usted? Ay, yo he sentido Una gran eternidad Porque como solo es una hora No, yo he sentido Bien cortito O sea, de hecho Cuando la Por ejemplo Ayer no sentí el tiempo Porque Lo de la gráfica Me gusta Me gustó Está súper interesante Y se siente Que rápido Pasa el tiempo Ah, pues hoy Va a sentir Que vuela el tiempo Estoy compartiendo ya Sí Me voy a pasar El Excel Que anda por aquí Y vamos a abrir El libro Con nombre Crear gráficos estadísticos En Excel Según el tipo De datos A ver Yo como soy curioso Digo a ver El título En primer lugar Dice Distribución En medio De la inversión Publicitaria Distribución O sea que como Que lo han partido Por pedazos ¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo Con esa palabrita Ingeniero ¿Y esa la mando Al grupo? Sí Eso lo envié Allí Desde el lunes ¿Lo tienen? No lo encuentro Ahorita la busco ¿Me confirman Los demás? En mi caso Ingeniero Voy a revisar Ingeniero Los tengo Entonces Si los tenemos Ya me confirmaron Búsquenlo Por favor Ajá Entonces me dice Distribución ¿Qué se llama? Hola ¿Cómo es que se llama El archivo? Se llama Crear gráficos Estadísticos En Excel Según el tipo De datos Creo que es el Que tiene el nombre Más largo De todos Sí Sí Tienes razón Ingeniero Perfecto Entonces Dice distribución Ya empiezo yo A maquinar Vea Distribución Ah Me están hablando Como que Como que Están partiendo La información Y Y después Veo la tabla Y digo Tipo de medio Ah Televisión Digital Diario Radio ¿Perdón? Solo que a mí Me sale diferente Favorito Y si a mí La usó Tritaco Para Lo que pasa Es que quizás Está en otra hoja Cámbiase a la hoja Gráfico Circular Ya la encontré En varios cuadernos Olito Ingeniero Muchas gracias Bueno Decía entonces Que aparecen Los tipos De medios ¿Verdad? Tipos de medios De comunicación Y Ah Por aquí Veo que Estos numeritos Que están aquí Corresponden A porcentajes ¿Qué se nos viene A la cabeza Si hablamos De porcentajes Señores ¿Qué tipo De gráfico Se nos viene A la cabeza? La gráfica De pastel La gráfica De pastel Correcto O la gráfica Circular Es lo mismo Y Y lo otro Importante En este Tipo de gráfico Es que Recuerden Y tal como yo Ya lo había Explicado El gráfico Circular Solo Trabaja Con Una Variable O Una Columna Ah Parece Ser Que si Está bien Es más Por aquí Abajo Nos aparece La La muestra Ah pues Si por eso Rapidito Me dijeron Circular Ok Pues si Yo les tengo Que mostrar Ahí La 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 muestra Valga la redundancia Para que usted Cree Un gráfico Igualito Que este Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Primero Me ubico Dentro de la tabla Digo A Dar clic Sobre La ficha Insertar En el grupo Gráficos Me voy Al comando De Insertar Gráfico Circular O de Anillos Según la muestra Que vi Lo que más Se le parece Es este Que está aquí Parece que Sí Este Es Quiero ver Así Hasta los mismos Colores Voy a hacerlo Un poquito Más pequeñito Para que quede Bien a la vista Aquí Cometí un error Estoy estirando Otra cosa Vale ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Yo veo Que La muestra De aquí No tiene Leyenda Así como La mía Esta de aquí Es la leyenda ¿Se acuerdan? ¿Y por qué no tiene leyenda? Es la pregunta Ah Porque Perdón Los datos Se han dispuesto Los porcentajes Y los nombres De las secciones Se han dispuesto Dentro De cada sección Y Y Y Entonces Vamos a hacer Algún cambio Un cambio De tipo Personalizado Vamos a eliminar En primer lugar Esta leyenda Le damos un clic A la leyenda Y simplemente Presionamos Suprimir Ahora Nos vamos a ir En la ficha De diseño De gráfico Al segundo comando Que dice Diseño rápido Y ahí empezamos A explorar ¿Cuál me conviene más? Será Este O este O este O este Este O este O este Quiero ver Ah Me aparecen Los numeritos Con porcentajes Bueno ¿Cuál me aparecerá Aquí con porcentajes? Quiero ver Ah Parece que es este ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo creo que no Porque Le hacen falta Los títulos Miren Los títulos De cada sección Vamos a ver Si nos encontramos Por aquí Ah Aquí aparecen Pero son los títulos No los porcentajes Y entonces No es ninguno A ver El primero El primero Ajá Cabal El primero Era Cabalito Donde vemos Los nombres De las secciones Y su respectivo Porcentaje Vamos a ver Si aparece Si aparece Vean Aunque no es Exactamente igual Pero se parece Lo voy a estirar Un poquito más O si ya se parece Un poquito más Bien Ahí está ¿Qué tal? ¿Les quedó bien? Sí ¿Todos? Sí Ingeniero Vale Terminamos Con el primero Vamos al siguiente De barras horizontales Yo primero Tengo que analizar La Eh El título Y dice Población Eh Países Zona Euro En 2017 Me aparece La población De Alemania Austria Bélgica Etcétera Aquí Al lado derecho Y cuál sería El gráfico Más Más adecuado Aquí me lo dice Eh La muestra Me Me lo dice La muestra Este es un gráfico ¿De qué tipo? A ver ¿Quién se acuerda Cómo se llaman Estos gráficos? Sí De Horizontal Barra Barra De barra Gráfico de barra De barra Ajá Pero no hay que confundirlo Con el gráfico De Eh De columna De columna Correcto De columna Va ¿Por qué ¿Por qué se ha elegido Gráfico De barra? Porque son Muchas Barras Y verlas De abajo Hacia arriba No contiene Mucho Se nos hace Muy largo En cambio Verlas De izquierda A derecha No sé Es más fácil La Visualización Bien Me voy a ubicar En la tabla Me voy a ir De nuevo A La ficha Perdón Ficha insertar Y luego Voy a elegir De El grupo Gráficos Alguno Que me diga Barra Lo más probable Es que le encuentre Ahí en el de Columna En el de Columna Veo que me aparece Barras En 2D Y ahí empiezo A ver el gráfico Miren Nomás lo elijo Empiezo a ver El gráfico Estas líneas Van a crecer Horizontalmente Ese es el punto Que crezcan Horizontalmente Vamos a darle Un clic ¿Quién tiene Micrófono encendido Por ahí Que se le oye Bien unos Unos ruidos Como que fueran De ultratumba Mentira Estoy premiando Vamos a estirarlo Bueno Primero lo voy a mover Un poquito hacia abajo Y luego lo voy a estirar A la derecha Pero me voy a quitar Esto aquí Miren Ahí lo estoy estirando Hacia la derecha Lo voy a estirar Un poquito hacia abajo También Para que las columnas Sean más gruesas Ya se le está apareciendo ¿Verdad? A ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, sí Está funcionando Está funcionando A ver Ahora Resulta que Necesitamos que El número respectivo De la población Se refleje Justo a la derecha A la barra A ver Nos vamos a ir de nuevo En la ficha Diseño Segundo comando Diseño rápido Y empezamos a explorar A ver Cuándo funciona A mí me parece Que este está bien ¿Por qué? Porque ya veo Numerito Yo no tengo Que estar peleando Ahí con un montón De opciones Que tienen los gráficos Porque a lo mejor Me voy a Diseño rápido Y de ahí elijo El más correcto Sin embargo Hay otro detallito Usted puede ver Que mis barras En este momento Tienen un azul Azul profundo Pero Si vemos La captura Ese azul No es tan profundo Bueno Exploremos ahí En En los Estilos De diseño Vamos a ver ¿Cuál de todos estos Podría ayudarnos? En el sentido De hacer Las barritas Más claritas Este se parece Miren Pero El numerito Lo tiene Perdón Quiero ver Lo tiene adentro De la barra Bueno Sigamos explorando Aquí tenemos Más en la lista Este está muy oscuro Parece que ninguno Se le parece ¿Verdad? No Ninguno Ninguno De ellos Bueno Mire A mí me sale El estilo Cuatro Parecido En el estilo Cuatro Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Ah Sí Sí se le parece Pero Necesitamos Que los numeritos Queden Fuera De la barra Bueno Hagamos una prueba Voy a darle Un clic A uno De los numeritos Por aquí Y podemos Observar Que todos Los números De todas Las barras Se han seleccionado ¿Cuál es la solución Entonces? Bueno Le voy a dar un clic Derecho A cualquiera De esos números Seleccionados Y voy a elegir Formato De etiqueta De datos Quiero ver Si hay algo más Que me ayude Por aquí Parece que no Vean Bueno Me voy a la última Entonces ¿Y qué me dice? Aquí me dice Por ejemplo Opciones de etiqueta Las etiquetas Son los numeritos Contenido de la etiqueta El valor de la celda Nombre de la celda Nombre de la categoría Valor Mostrar línea guía Pero más abajo Veo que dice Posición de etiqueta Extremo Interno Eso es lo que tenemos Hasta este momento Ah Por eso es que el numerito Está dentro De la barra Nosotros le vamos a decir Quiero ver Espérenme Si tenemos algo más Por aquí Extremo Extremo Externo Mire Extremo Externo Va Ya saqué el numerito Espérenme Quiero ver No No lo ha sacado ¿Verdad? Espérenme Que no le he dado Click creo yo Va Ahí está Ya lo saqué Mire Ahí está Hoy sí Ya se le parece mal ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? Sí 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 Ingeniero Vale Ok Vamos con el siguiente grafiquito Y aquí ya lo voy a ir soltando A usted un poquito En el sentido Que necesito Que usted me empiece A trabajar Por su cuenta Espérenme Este no es ¿Qué se me hizo eso? Vaya Aquí está Es que Tanto asunto Que le mete El ¿Cómo se llama? El zoom A la pantalla Le mete este volado Le mete este otro Yo ni quiero eso A ver Habrá alguna manera De esconder esto Quiero ver No veo si se puede esconder No veo si se puede esconder esto Hay video panel Hay floating meeting controls Aquí está Adiós Hasta la vista baby Bueno Me voy a ir a columna agrupada A ver Necesito que usted Me comience a hacer Este grafiquito Ok Usted solito Me lo va a hacer Va Le doy 5 minutos Me avisan Aquí quedó la espera Sí A ver No 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 Gracias. ¿Quién me dijo que había terminado? ¿Quién me dijo que había terminado? Espérenme, déjeme acercar su pantalla. Déjeme chequear. ¿Se parece a la muestra? ¿Quién me dijo que había terminado? Quiero verificar. ¿Quién me dijo que había terminado? ¿Quién me dijo que había terminado? ¿Quién me dijo que había terminado? Ajá. Vaya. Cuéntenos qué fue lo que hizo, Wendy. ¿Quién me dijo que había terminado? ¿Quién me dijo que había terminado? Pues, me coloqué en cualquier celda. Ajá. Y me fui a la ficha insertar, me fui a esta que dice, ¿qué le digo? Lo de las, perdón, este que dice insertar gráfico de columnas o de barra. Ajá. Ajá. Y de ahí, pues, seleccioné la primera opción que dice columnas agrupadas. Luego, me fui a, me coloqué en la, me fui para diseño, y me fui a diseño rápido, y ahí fui comparando la que mejor se adaptara a la, a la, a la gráfica. Ajá, ajá, ajá. Vale. Espéreme, déjeme chequear algo. Permítanme. Ok. Gracias. Vaya, mire, yo creo que sí le ha funcionado, pero fíjese que me he quedado un poco extrañado porque pensé que iba a tener más problemas. A ver, gracias, Wendy. ¿Qué nos cuenta Isaías? Ahorita le comparto pantalla. Ahorita le comparto pantalla. Están separadas, correcto. ¿Por qué será eso? Me imagino que es el diseño que le he seleccionado. ¿Y si le elige uno que esté en las barritas pegaditas? Permítame, quiero mover esto. Gracias. en este están un poco más juntas en este estilo ok me parece vaya si me parece que hemos hallado la respuesta yo me voy a ir por el camino más largo gracias Isaías me voy a ir por un camino muy extraño voy a compartir mi pantalla ok y vamos a quitar esto de acá y esto de aquí vale fíjese que tengo mis razones para empezar por este método si yo por ejemplo digo a sombrear aquí insertar y luego me voy por el lado de gráficos de barras empiezo a tener un gran lío miren no coincide al menos con la opción que yo elegí ¿cuál fue la opción que usted eligió Wendy? la primera de me sale ahorita le digo ajá columna en 2D pero ahí me dice columna agrupada ajá yo veo columna agrupada pero mire 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 cómo se ve mi gráfico no pero luego me fui no permísame ajá puse le cambió el estilo ¿no? ajá me fui a diseño me dijo usted que podemos comparar lo que era de diseño rápido y ahí me salió la ah en diseño rápido ajá porque primero elegí la me sale columna agrupada y a mí sí me sale esa dice permite comparar los valores entre algunas categorías pues mire que yo le estoy cambiando el diseño rápido y no me sale nada como el suyo no sé entonces pero yo eso ocupé fíjese que bien extraño que a usted si le sale y a mí no ahorita se lo comparto no 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 si yo ya se lo vi yo ya se lo vi el suyo está bueno es el mismo caso ingeniero a mí no me sale lo de ella me salen las demás las que le salió el compañero Elías me parece a usted si le sale no 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 me sale a usted tiene problemas igual que yo es en opción de siempre hay en opción de insertar el gráfico pero es la opción cuando se le da seleccionar hay en los gráficos donde se ha columnado D 3D se va a la opción de más gráficos de columnas me voy por este lado ajá por aquí sí este sí y de ahí me fui a estilo de al formato y la opción de ajá ok ya 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 entiendo que hicieron va pero yo me voy a ir por el lado más difícil ya le voy a decir por qué voy a borrar este gráfico y voy a empezar como que no hay tabla aquí cómo es eso si un gráfico depende de una tabla de datos numéricos usted sígame voy a dar clic a insertar ah pero me voy a salir de la tabla es decir la celda activa no va a estar en la tabla en la tabla fuente para que el excel no detecte los datos de la tabla me voy a ubicar por ejemplo aquí luego voy a ir a insertar busco gráfico pero vean voy a buscar el primero este así como todos lo han elegido columnas agrupadas ay me van a decir pero y por qué eligió eso si no tiene nada pues y por qué ubiqué mi 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 celda activa fuera de la tabla ese es el punto el punto y y y que vamos a hacer con 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 un gráfico sin nada ah vamos a hacer esto miren vamos a dar un clic en seleccionar datos y en rango de datos del gráfico voy a un clic adentro de la cajita y fíjese fíjese voy a sombrear desde la B4 hasta la C9 no elegí perdón no seleccioné los títulos donde dice móviles y smartphones eso no lo seleccioné yo dije desde la B4 hasta la C9 eso fue lo que yo dije en otras palabras solo números sin títulos y ahí puedo ver el rango en rango de datos del gráfico ahora quiero agregar el título de móvil doy click a series 1 por aquí luego doy click en agregar no no es agregar es modificar modificar me dice nombre de la serie le voy a poner móviles un clic ahora aceptar y me dice móviles ahora aquí miren luego le doy click a serie 2 modificar le doy click a smartphones le doy aceptar ya me dice móviles y smartphones ajá ahora tengo que irme al panel derecho y observo que en el panel derecho dice 1 2 3 4 5 con chequecito me voy a dar clic a editar acá arriba miren voy a marcar el rango que contiene los años pero sin el título de año en la A3 voy a marcar este ranguito y le doy a aceptar que puedo ver ahora puedo ver los años en el panel derecho doy click a aceptar para terminar ahora podemos cambiar el estilo ¿a dónde? vamos aquí en diseño rápido y si elijo el segundo diseño puedo ver los valores correspondientes para cada columna pero sigamos explorando lo siguiente aquí está el que yo quiero miren pum que logré vamos a estirar un poquito la gran diferencia que tenemos es a ver Wendy muéstrame el suyo espérenme que no quiero ver cómo es que le había quedado quiero ver si se parece a lo que vemos aquí espérenme voy a dejar de compartir ajá Wendy igual vea pues yo no le veo mayor diferencia ni yo ingeniero bueno el punto para este gráfico fue que podemos crear un gráfico partiendo de nada me explico me explico señores sí ingeniero sí ingeniero vámonos entonces al siguiente que sería el gráfico combinado a ver voy a compartir mi pantalla y observe aquí el lío es que los datos numéricos son números de ventas y facturación como usted podrá imaginar número de ventas si bien es cierto son números pero no tienen nada que ver con precios una cosa es hablar de número de venta y otra cosa es hablar de el precio o las ventas en dinero entonces lo que queremos es un gráfico así primero vemos barritas y luego vemos una línea una línea que va creciendo casi 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 que igual que la barra lo intentamos por favorcito y me cuentan déjeme darles un empujoncito este tipo de gráfico se llama gráfico combinado ¿por qué? porque tiene barras y porque tiene línea ya ingeniero ¿quién ya lo hizo? ¿Isaía? yo también ya lo hice encontré un diseño bastante parecido ¿quién fue el primero que me dijo? Lester o Edwin ¿quién fue? ya Casi no la escucho Yo ingeniero ¿Quién? Lester Bueno compártanos Lester 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 Ya ingeniero Vaya bueno esperemos a un compañero Lester usted me dijo primero ¿Quién fue entonces? Yo y vos de de varón Sí fue Lester pero creo que se le fue el sonido Sí como que no me escucha Bueno ¿Quién me dijo después de Lester? ¿Isaía? Sí ¿Quién le hizo ahí? Vamos a ver qué fue lo que hizo y nos explica Ahorita le comparto Bueno Bueno mire qué bonito A ver ¿se parece a la muestra? Sí Vamos Wow Bien que sí pero cuéntenos cuál fue el tipo de gráfico que seleccionó Está dando problemas la conexión no sé si me escucha bien Sí le escuchamos Bueno solo le di clic a una de las celdas para mantener la celda activa me fui a insertar y me fui acá a la opción de por favor me olvido Ya se va a acordar espérese Sí ya me voy a acordar Gráfico Me estaba en las de estadísticas si mal no recuerdo Gráfico combinado 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 Miren qué bonito Después de tres clases de gráfico usted ya se hizo un experto en gráficos Miren Qué chévere Sí Ah Correcto El combinado El combinado por allá anda Sí 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 Quiero ver si si hay alguna diferencia déjenme chequear algo Dele para abajo la muestra Pues yo lo miro bien Tiene la leyenda abajo Sí vea Ahí está Hasta la parma lo está poniéndome para que que no me quede esa duda Está bien está bien Isaías Yo lo felicito Gracias Va Espero que todos hayamos cumplido con con ese grafiquito Son las 9.47 Falta todavía Bueno Vamos al siguiente Vamos a ver qué dice El siguiente es un gráfico Espérame Es un gráfico de líneas Ah No hombre Ese es fácil A ver ¿Quién se anima a hacerlo? Ahí está la muestra Que por cierto está algo estiradito hacia la derecha ¿Verdad? Hagamos el ejercicio por favor Y me avisa ¿Verdad? Este es de líneas es bien fácil ¿Cuándo terminé? Y joder Lucero Dele pues Ahorita De veras que le hagan calado los gráficos Vean ¿Qué hizo? Cuéntenos Lucero Seleccioné toda la Bueno yo no sé si así es ¿Verdad? Pero yo seleccioné desde la A3 hasta la C27 Usted no se quiso arriesgar Usted dijo yo voy a seleccionar todo Sí Lo seleccioné Me fui a la opción de insertar y en la opción de aquí de esta de líneas me fui en esta opción línea apilada con marcadores Ok Y me apareció de esa manera solo que me aparecía bien junto y lo que hice fue hacerlo un poco más ancho Ah ¿Y no le estiró hacia abajo? No No Lo estiré hacia la derecha Ah Vaya Ahora hagamos igual que Isaías Ponga su gráfico justo a la par de la captura y comparemos Cuidado Cuidado cuando lo mueve tiene que agarrarlo de la parte externa del gráfico Vamos a ver ¿Coinciden las líneas? Observe que la naranja se fue un poquito más arriba al final Veamos Está muy bien Lucero Gracias Excelente La felicito Gracias Bye Vamos con el último El último gráfico es un gráfico radial señores ¿A qué se parece eso? Cuando usted camina allí por las esquinas de su casa ¿Qué es lo primero que usted ve si pone un gran ojo a las esquinas? Especialmente en aquellas esquinas de su casa que están un poco abandonadas que nadie circula por ahí ¿Qué es lo que usted ve? Las telarañas Las telarañas Eso es lo que usted va a hacer ahorita un gráfico que se le llama radial pero que viene siendo al estilo de una telaraña ¿Qué quiero decir con esto? Que el gráfico comienza desde lo más interno hasta lo más externo Ahí lo puede ver usted en en la muestra que por cierto es oscura tiene fondo negro es negro, 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 negro total es una especie de gris oscuro Bye ¿Me avisa cuando vaya terminando? Yo ya lo hice Ya lo hice Yo no puedo creerlo Elizabeth cuénteme Quiero ver Ya mañana ya no le doy gráfico ¿Para qué? Le cuento algo y lo quiero compartir con mis compañeros les estaba comentando a Lucero yo prácticamente para Excel ha sido un desafío para mí la verdad y ahorita crear los gráficos le comentaba a Lucero que cuando creé el primero yo me sentí emocionada en lo personal porque la verdad o sea lograr algo de lo que tal vez usted dice quizás no lo voy a poder hacer o ver las imágenes yo decía uy ¿De dónde voy a sacar el gráfico? ¿Cómo me va a quedar igual? pero ahorita pero ahorita que hice este último en lo que usted estaba explicando y todo empecé a navegar y o sea cuando vi que me quedó yo creo que me quedé igual entonces me sentí emocionada la verdad y solo quería compartirlo la verdad Elizabeth este día usted me va a hacer que yo descanse en paz no gracias a usted igual por la paciencia sé que a veces por el cansancio a veces le decía Lucero cuesta pero creo que esa es la satisfacción o sea el ver que que podemos que excelente me agrada mucho sus palabras Elizabeth cuéntanos qué fue lo que hizo pero a ver voy a ver a ver si me acuerdo ya mentir me confirman si se logra a ver vaya ahorita va entrando la señal sí ya le confirmo espérame ahí está ahí está dele ok este bueno yo seleccioné acá desde la 3 hasta la la D9 el cuadro en general se me fui luego a la opción permítanme insertar y acá está la opción verdad que dice insertar gráfico de cascada embudo o radial yo me fui acá entonces acá está y me fui aquí a la opción de más gráficos y me fui a la opción de radial entonces aquí está el diseño y le di aceptar luego aquí me fui prácticamente el diseño de gráfico y seleccioné el diseño de que está oscuro y con la no sé cómo se dice esto que está en azulito la verdad pero ese es como ya lo voy a explicar manténgalo ahí miren si quieres mueve el gráfico un poquito más a la derecha para que podamos visualizar los datos de valores miren es bien interesante ver cómo el Excel nos ofrece una variedad verdad de gráficos sin embargo pues una de las ventajas que usted ha tenido durante esta sesión es que yo le he agregado las las capturas verdad que tal si yo solo le digo miren crea un gráfico radial ahí nos quedamos como quien dice que me habrán querido decir vea entonces esa es la ayuda que yo le proporciono a usted para que se ubique y vaya agarrando experiencia de ya le digo somos pocos los profesores de Excel que hacemos esto en el sentido de ponerles pantalla perdón captura para que usted pueda ir comparando su trabajo ahora cuando es que se va a utilizar un gráfico de tipo radial observemos los datos de la tabla este gráfico se utiliza cuando las categorías no oiga bien no son directamente comparables y es que me refiero con eso usted ve que dice motivación 10 concentración 7 ansiedad en la competición 1 autoconfianza 9 objetivo 7 manejo la presión 9 pero a qué se refiere se refiere a lo que dice en el título principal que dice perfil psicodeportivo de un golfista qué quiere decir que aquí estamos hablando de de variables que prácticamente son no medibles matemáticamente hablando se le ha tratado de un un digamos una explicación matemática a través de esos valores pero la pregunta es tiene que ver la motivación con la concentración tiene que ver la concentración con la ansiedad tiene que ver la ansiedad con la autoconfianza tiene que ver la autoconfianza con los objetivos no no tiene nada que ver una con otra son valoraciones hasta cierto punto subjetivas entonces en este caso cuando nosotros tenemos todas esas variables que no están conectadas unas con otras es como nosotros con un gráfico radial le vamos a dar esa conexión y por eso se utiliza este tipo de gráfico de tipo radial que no es más que una tela araña ahora que Elizabeth nos está mostrando esto este gráfico estamos viendo que si nos ubicamos en el punto cero de la tela araña si quiere mueva el punterito ahí cerca del cero no hay un poquito más a la derecha donde comienza esa línea ahí cabal estamos viendo que ese cero no es que sea cero exactamente sino que corresponde al uno de la ansiedad en la competición luego esa línea se desplaza un poquito más afuera en la escala digamos del quiero ver del seis casi siete que corresponde a la concentración más a la derecha Elizabeth un poquito más a la derecha la puntita que está ahí cerca de concentración a la derecha por favor ahí cabal esa esquinita va entonces ya empezamos allá de sentido porque decimos que si bien es cierto que tiene uno en ansiedad de competición es decir no tiene casi nada de ansiedad pero su concentración si es bastante elevada porque es de siete si nos movemos seguimos la línea hacia arriba para llegar a motivación tiene un diez que quiere decir que su motivación es muy elevada prácticamente llega con buena muy buena disposición excelente disposición diría yo y así usted puede observar para el resto de variables que la línea se va moviendo según el número indicado en una especie de telaraña entonces ahora en el gráfico si le hallamos un poco de sentido a esas variables que teníamos en la tabla en la tabla no logramos apreciar que fuera diez que fuera siete que fuera uno nueve pero en el gráfico sí le hallamos un sentido a esas variables entonces ese es el objetivo de un gráfico radial que ese tipo de variables que aparentemente no tienen ninguna conexión entre ellas el gráfico radial le trata de dar un sentido entendible al ser humano muchas gracias elisabeth ok como estamos como quedamos con este ejercicio entendimos el objetivo sí bueno me hallo mucho así que mañana lo siento mucho pero ya no más gráficos ya demasiado con los gráficos ya estamos bien puliditos creo yo bueno no sé si hay alguna consulta lucero nos dice que no a ver Isaías que dice Ángela que dice bueno ya mañana es el último día el último día solo tendríamos mañana para responder los exámenes de esta semana exactamente así que no deje las cosas para después ok bueno descansen pasen buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora buenas noches buenas noches señor amigo buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches